Música Tiene emoción, viene el drama Listo el pilete de izquierda a derecha le va a pegar al costillar Estos son los coros imponentes Es el diablo 35 Diablo, 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 diablo Es de los ángeles, el diablo, Sergio Martínez A todos y a toda la gente que está siguiendo la petición de la izquierda Listo el pilete de izquierda Ángel Martínez El charrito de Santa Cruz agua escondida Puebla Con su sangre Aquí está puesta la presentación, muchísimas gracias Y ahí están los ganaderos el día de hoy En representación de mi amigo Jesús Aquí está todo su equipo Es el equipo que hará precisamente en esta noche las nueve jugadas Bueno pues vamos a mandar a traer mis amigos Es el diablo 35 Diablo, 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 diablo Es de los ángeles, el diablo, Sergio Martínez A todos y a toda la gente que está siguiendo la petición de la izquierda La petición de la izquierda Ángel Martínez La primera, un poquito de vuelta, lo vete. Y además, en el rengo, se echen la mano. Echen la mano, muchachos. Andan trayendo, hombre. Con cuidado, se mando. Méntese, métese. Cándese de la cola. El hombre te diga, hay hombre, hombre en agua. Si se queda en peligro. Y además, ahí estamos trayendo, los carreros, los clientes. El diablo va trayendo. Se echen la mano. ¡Alto a la música! ¡Alto a la música, muchachos! ¡Alto a la música! ¡Alto a la batalla! Allá está un hombre, está batallando. Vamos a ver. ¿Listo? Y nada más. Esto se llama humanidad, señoras y señores. Si esto no vale para ustedes, no le regalen el aplauso. Pero si lo van, entonces, ¿dónde estarán? Muchísimas gracias. ¿Dónde están los demás vaqueros? ¡Levanten la mano! Muchachos, a ellos les valió su vida. A regresar su vida por salvar al jinete. Señores, tengan mi admiración y mi respeto. Regálenle el aplauso. ¡Allá están los jinetes también, muchachos! ¡Sévengan su lado del VR! ¡A una vez! ¡A una vez! ¡Que no se conmira bien! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Cuidado! ¡Ese es la voz de mí! ¡Cállense, chicos! ¡Sévengan su lado del VR! ¡Verdad! 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 ¡Qué violencia! ¡Polismo! ¡Polismo! ¡Ah, que está puesto! ¡Tiene jugada! ¡Mujer lugar! ¡Acá se debe! ¡Dijo en sus manos! ¡Adiós, no se daba cuenta de morar! ¡Tiene bonita la bonita! ¡No vete! ¡Se repartió! ¡No se va! ¡No vete! ¡No vete! ¡No se fue! ¡Gurre por tu vida, papá! ¡Vamos! ¡El corazón para Jesús Fernández! ¡En el centro, uno! ¡Vámonos, salió! ¡Salió! ¡Mi compañera! ¡Vive el espacio! ¡Ven a estar recado! 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 ¡Se va a volver! ¡Ven a estar recado! ¡Salió por lado izquierdo! ¡Salió a cultural! ¡Vámonos recién! ¡Allá está el hombre! ¡Le empieza a aguantar la adrenalina! ¡Y el pulso cardíaco venta! ¡Hay nervios pero no hay miedo! ¡Hay coraje pero no hay dolor! ¡Vuelta a los corazones! ¡Que ya se viene! ¡Nos ayona! ¡Lona se va! ¡Lona se va! ¡Así tenía que ser y así será! ¡Que ha de ser de la universidad! ¿Quién no pasa en este puesto? ¡Así lo querían! ¡Acá lo tienen! ¡Todo precario! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Me vuelven a todo de la bestia! ¡En la última sombra! ¡Y en rueda de Grey! ¡Hay nervios y hay sustento! ¡Hay coraje y de pasión! ¡En otro puesto! ¡La bestia no espera hasta la casa, la casa! ¡Ahí está bueno! ¡Yo me quiero ver! ¡No me quiero ver! ¡No me quiero ver! ¡No me quiero ver! ¡Suéltela! ¡No me quiero ver! 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 ¡Alguien! Se venía las 12. ¡Qué cherdada! ¡Oye, no puedo, Torres! Acá, el verde de la mano viene con todo el poder. ¡Con todo el poder! ¡Venga, está con todo el poder! ¡Venga, se viene con un poco el poder! ¡Con preso! ¡Qué corazos trae el tamarito, papá! ¡Qué corazos! ¡Qué corazos! ¡Qué corazos! ¡Ay, la mano a presa! ¡Otra zona! ¡Venera buena! ¡Anoche! ¡Una monta solamente de las buenas! ¡Ay, ya está listo! ¡Media una jugada! ¡Viene emoción! ¡Viene el drama! ¡Listo el pinete de izquierda a derecha! ¡Le va a pegar a costillar! ¡Estos son los coros imponentes! ¡Me recumba Jesús Hernández Rancho el tamarito! ¡En la perla de Luis de Cabano! ¡Fuerta, camarales! ¡Aquí está, señores! ¡Con el gol! ¡Venga! ¡Y es el olímpico! ¡Aquí está, levante! que se te va a tapar los sentimientos de uno de los hermosos no hay colores del dolor avanza el dolor hay menos el dolor el dolor el dolor está metiendo el colpillo largo y retorcido los vaqueros no se mueven nadie grita nadie apura nadie chifla ahí está puesto vámonos te sientes seguro ahí está listo Chema ahorita vámonos la 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 El juguete de los negocios bollas es el juguete de los pasajes de la ventantera, así lo querían ver, así lo querían ver, vámonos, 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 ahí están puestos. Hoy es el campeonato, viene la jugada de los ritmos, me va a quedar, me va a quedar el hombre, y yo no más, me hace todo, eche el aplauso, me cae el aplauso, me va a quedar, me va a quedar, me va a quedar. ¡Aplausos! ¡Con piso de oro, me está pisado ya! ¡Vinche niño estrella!